Y de un régimen de partido hegemónico, casi único, transitamos, sí, en paz y por la vía constitucional a la pluralidad y la competencia. A pesar de ello, fíjense ustedes, la mayoría de la población sigue sin ver sus intereses representados por quienes se eligieron en las urnas. Por ello, desde su discurso de toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su administración, México transitaría hacia una verdadera democracia. Y me voy a explicar por qué. Primero, gobernabilidad democrática. A nosotros nos toca en la Secretaría de Gobernación gran parte de este tema. La convicción y el compromiso que nos guía en la Secretaría de Gobernación es construir una auténtica gobernabilidad democrática. El gobierno federal asume una postura de respeto y restricto y de apertura ante la pluralidad, ante la diversidad, ante la diversidad de puntos de vista, ante la crítica y ante los críticos. El objetivo del presidente, que comparto sin reserva, es la colaboración y el equilibrio de poderes. La distribución armónica y eficaz de competencias entre los órdenes de gobierno, los tres órdenes de gobierno. Y que la sociedad civil participe. Que las organizaciones sociales sean escuchadas y que entre todos se construyan las acciones de gobierno. Bueno, me refiero a la democracia participativa, que no estaba presente en nuestro país. Me refiero al plebiscito. Me refiero al referéndum. Me refiero a la consulta. No solamente a la consulta indígena, que es mandato de convenciones internacionales y de la propia Constitución, realizarla cuando alguna norma o alguna obra de infraestructura o alguna política pública puede impactar a las comunidades indígenas, sino que me refiero a la auténtica consulta que se construya para que la sociedad civil participe, para que las organizaciones sociales sean escuchadas y para que así se puedan construir las acciones de gobierno. Además, queremos que los mexicanos y las mexicanas participen constantemente en las decisiones colectivas y que esta oportunidad no se restrinja solamente a asistir a las urnas cada seis años o cada tres, cuando se eligen, por ejemplo, diputados locales o alcaldes. Que, por cierto, ya tenemos la reelección en los diputados y en las alcaldías. Vamos a ver qué resultados tiene la reelección, pero es un mandato constitucional irrestricto y que se va a respetar la no reelección, por supuesto, de gobernadores o del mismísimo presidente.